¡Mmm! ¡Buena gatito manito! El día de hoy estamos de regreso en Stumble Guys y el día de hoy vamos a hacer un reto super epiquísimo chicos. Y es que tenemos que pasar de gatito bebé a gatito anciano mientras jugamos Stumble Guys. Y para ello necesitamos ponernos una skin que parezca un bebé. O si no que se ve así super chiquito, super tierno, como si fuera un recién nacido. Así que chicos, yo digo que para una skin de este tipo necesitamos un calvo. No hay nada más que parezca un bebé que un calvo. Así que yo creo que para eso podríamos utilizar... ¡Wow! ¡Este está perfecto! Parece un bebé con traje de como marinerito. Pero para elegiremos esta para empezar y con cada partida iremos subiendo de nivel. Hasta llegar a ser un anciano en Stumble Guys. Así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y ahora sí, ¡vamos con la partida! Y va chicos, empezamos la primera partida. Y como somos un bebé, no nos sabemos muchos protips. Así que tenemos que clasificar corriendo chicos. Porque como todo bebé, ¡ay! No tengo mucha experiencia en el juego. Me dan patadas y todo. Eso no puede ser posible chicos. Pero bueno, al menos estoy esquivando perfectamente. Así que no, ¡vamos chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! Ese cochino no para de darme patadas. No puede ser posible. ¡Tenemos que clasificar! ¡Vamos! No sé si voy a clasificar chicos. Son demasiados. Un bebecito es tú. No creo que sea muy fácil. ¡Ay! Me dieron un golpazo. ¡Vamos! ¡Puedo clasificar! ¡Puedo clasificar! ¡El bebecito gatito clasifica! ¡Vamos! ¡Buenísima! Logramos clasificar siendo un bebecito en Stumble Guys. Así que como ya lo hicimos una vez, creo que podemos una segunda. Lo único malo es que como soy un bebecito, no le sé mucho al juego. Entonces voy a intentar hacer lo mejor posible para poder ganar siendo un bebé. Aunque luego seguiré subiendo de nivel, iré creciendo, iré ganando más experiencia en Stumble Guys. ¡No! ¡Ay! Nadie quiere a los bebés. Me mandan muros. ¡Ay! ¡Puros cañonazos! ¡No puede ser esto posible chicos! ¡Tenemos que remontar la patilla! ¡Vamos! ¡No se estamos perdiendo chicos! ¡Viene un dinosaurio cochino! ¡Sáquenlo! ¡Ay! ¡Me dio un golpazo antes de irse! ¡No! ¡Ay! Todo el mundo me quiere golpear chicos. ¡Súper feo para un bebecito! Es una zona llena de proyectiles y misiles y bombas. Y yo solamente soy un bebecito que quiere completar sus banderitas. Pero bueno, el mapa es como de marinerito. Y eso sí, no voy a dejar que este cochino me gane la bandera. Así que voy a intentar. Esquivar. ¡Uy! Esquive más o menos. ¡Eh! ¡Quédate ese cochino! ¡No! ¡Ay! ¡Se tiró el menso! Bueno, al menos vamos ganando 9 a 2. ¡Vamos chicos! ¡Un bebecito puede ganar esto! Si un bebecito puede ganar esto, ustedes pueden también chicos. ¡Así que vamos! Y eso sí, no puedo hacer protips porque soy un bebé. Todavía no se hace ningún protip. Pero igualmente ya estamos remontando chicos. ¡Vamos! Nos quedan 9 segundos. ¡Eh! ¡La salvadita! ¡Buenísima! ¡Vamos a conquistar más banderas! ¡Y... ¡Uy! ¡Clasificamos! ¡Buenísima! ¡Vamos con la última paquilla chicos! ¡No puede ser esto posible! No sé si vaya a ganar porque solamente soy un bebecito en el Stumble Guy. O sea, solamente es avanzar para adelante, dar algún saldito y intentar llegar a la meta. Pero bueno, ¡vamos! Bueno, ahí me hizo un protip que no sé cómo me lo aprendí, pero... ¡Vamos chicos! ¡Eso no se cuenta como protip porque solo fue un saldito! No vamos por aquí. Soy un bebecito. Me voy de este lado. ¡No! Hay un esqueleto que va bien adelante chicos. Y se ve que se saben los protips. ¡No! Y el cochino se queda en la parte de arriba como burlándose de nosotros. ¡No! Bueno, al menos hemos aprendido bastante y ahora tenemos más experiencia y crecemos en Stumble Guy. Así que chicos, procedemos a ponernos una esquina mayorcita como por ejemplo un gatito. Y ahora sí, ¡vamos a la siguiente! ¡Qué vale! ¡Siguiente partido chicos! Ahora sí, soy un gatito y ya al menos sé saltar. ¡Vamos! He aprendido un poquito más cosas con la anterior partida. Así que yo creo que podemos seguir avanzando. ¡Vamos! No vamos por aquí. Eso sí, todavía no me sé hacer ningún protip porque apenas soy jovencito. ¡Vamos! Tenemos que seguir avanzando chicos. Y uno viene adelante, pero lo bueno que esta no es la última partida. Así que puedo clasificar. Podemos clasificar chicos. No vamos por aquí. No vamos de este lado. ¡Buenísima! Eso es muy bueno porque ahora voy a subir a nivel anciano. Y ahora sí podré hacerme muchísimos protips. Así que ¡vamos! ¡Siguiente partida chicos! Tenemos que ganar al menos esta y si no cuando subamos a nivel anciano. Una vez que subamos a nivel anciano... ¡Ay! No puede ser eso posible. ¿Cómo que se cayó eso? Vale, no vamos por aquí. Eh, creo que sí llegó. ¡Vámonos! No vamos de este lado. Saltamos otro poquito. Eso sí, todavía no sé hacer gestos chicos. Apenas como que estoy aprendiendo... Puedo hacer gestos. Eso tiene que ser muy pro para cuando seamos un ancianito que ya se sabe todos los trucos. ¡No! En Stumble guys estoy teniendo demasiado face. Pero vamos. Confío en que podemos clasificar chicos. Eso sí, cuando muramos tendremos que crecer todavía más. Porque si no, no sé cómo vamos a clasificar. Vale, quedan solamente seis lugares. ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡No! ¡Para acá! ¡Vamos! 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 Otros cuatro lugares clasificamos. ¡Buenísima! Remontamos la partida en el final chicos. Y ahora sí la partida final. Pero soy un jovencito. No sé hacer golpes. Tendré que ganar esta partida legalmente sin ningún tipo de proti. Pero bueno, al menos veo que algunos sí tienen como que gestos. Así que hay que tener muchísimo cuidado chicos. Porque la gente me puede golpear y me pueden hacer que me desclasifique. Y vean nada más cómo me están haciendo a poco. Me quieren eliminar los otros tryhands. No puede ser posible. Yo solamente soy un jovencito que está aprendiendo a jugar a Stumble guys. Estoy aprendiendo a jugar chicos. Que aquí no se pueden hacer proti. Pero eso sí, se pueden hacer gestos y me pueden golpear para que pierda chicos. ¡No! ¡Mucho cuidado! ¡Eliminan a ese! Uy, se salvó de nada chicos. Hay que tener mucho cuidado del de color verde. Porque si no, nos puede eliminar con una patada. Y intentamos ganar esto sea como sea. Con protips, sin protips, con gestos. Bueno no, con gestos no. Porque todavía no se usan gestos. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Demasiado láser! Al menos el otro se ha terminado de morir. ¿Pues es esto posible chicos? ¡Que se mueren rápido! ¡Vamos! A ver, saltamos por aquí. Nos vamos de este lado. Saltamos de nuevo. No puede ser posible. Tenemos solamente dos para que eliminen. Tenemos que ganar la partida chicos. Tenemos que ganar esta partida. No puede ser esto posible. Saltamos por aquí. Luego por aquí solamente queda ese. Saltamos y buenísima. Terminamos ganando la partida chicos. ¡Que épico! Buenísima. Y vale, una vez terminada esa partida procedemos a hacernos más ancianos. Y ahora si nos debemos de saber todos los protips. Aunque podría utilizar a este anciano de por aquí. O si no, un anciano científico como el que tenemos por aquí abajo. El cual sería este, pero creo que de los dos el que se ve más anciano es el primero. Así que nos equipamos al anciano y vamos con la siguiente. Vale chicos, empezamos la primera partida. Nos vamos de este lado. Nos hacemos un pequeño protip. Porque ahora como somos ancianos ya sabemos usar protip. Ya sabemos usar gestos. Ya le sabemos a todo. Entonces nos vamos de este lado. Seguimos saltando. Y ahora nos venimos de este lado. Es la primera partida chicos. Tenemos que ganar esto. Nos vamos por acá. Nos hacemos la patada. Saltamos. Y ahora qué diferencia chicos. Ya con toda la experiencia que tenemos jugando desde bebés ancianos. Creo que ya sabemos hacer de todo en Stumble Guys. Saltamos por aquí. Saltamos de nuevo. Y ganamos. Ahora sí. Vamos a la siguiente. Vale, segunda ronda. Tenemos que ganar como el anciano que somos. ¿Quién sabe muchísimo? ¡Protip! Y quien sabe muchísimos trucos y gestos como la patada. ¡Vamos! Nos vamos de este lado. Saltamos. Otra patadita. Y subimos. Esperamos tantito. Saltamos. Patadita. Y nos seguimos tomando mucha ventaja. ¡Buenísima! Patadita. ¡No! ¡Oh! La gente me detuvo. ¡Qué buena! Si no hubiera sido por la gente me hubiera ido para abajo y me moría. Pero va chicos. Nos vamos por aquí. Saltamos. Patadita. Y clasificamos. Si son unos buenos protis. Y va chicos. Última patadita. O bueno. Última ronda. Tenemos que conseguir que este anciano le demuestre a los demás. Quien es el más pro y más con experiencia. En el Sumble Guys. Así como buen anciano. Vamos a ganar esto. Típico chicos. Le cortamos el paso a este. A este por aquí. Saltamos por acá. Nos vamos. Chantle. Los otros tienen demasiadas baldosas chicos. Pueden que se mueran al final. Así que va. Nos vamos por aquí. Nos vamos de este lado. Nos regresamos. Nos vamos por aquí. Saltamos. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Este coche no está corriendo. ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Pum! ¡Quítese! ¡Uy! Salió volando con la patada que hizo. Tengo muy poquitas por aquí. ¡Uy! Ese se tiró. Mira container chicos. ¡Vale! ¡No les quedan muchas! ¡Buenísima! Creo que tengo más baldosas yo. No estoy muy seguro chicos. Dime que sí. ¡Dime que sí! ¡Vamos! ¡Victoria de gatito! El gatito anciano terminó ganando la partida. Porque es uno que sabe muchos protips y muchos gestos para pegar a cochinos. ¡Buenísima chicos! Terminamos pasando el rito a la perfección. Pero bueno chicos. Espero que les haya gustado muchísimo el video. No se olviden de dejar su like y suscribirse. Y ahora sí. Si nada más quiere decir. ¡Más en el primer primer día de hoy! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima!